Hola, mi solar lunar ascendente, Leo. Bienvenidos a su pronóstico mensual para el mes de febrero de 2020. Casi digo 2019, para el febrero de 2020. Y bueno, recuerden que estas son pronósticos astrológicos generales y que cada carta natal varía de una persona a otra. Y bueno, acompañamos con el tarot para ayudar a confirmar más energía de los planetas. Entonces, bueno, Leo, este mes de febrero, ¿cómo iniciamos? Venus en tu novena casa. Esa casa que tiene mucho que ver con el aprendizaje, con tus conocimientos, con tus creencias. ¿Qué es lo que tienes que cambiar? Ya cayeron tus cartas. Así, la primera carta, pues, la rueda de la fortuna. Tiene mucho que ver con Júpiter en la casa novena. Y cambios positivos que se inician. Cuando hablamos de creencias, hablamos de tu vida en general. Las cosas que se encaminan a donde tú quieres ir. De la rueda de la fortuna al seis de vasos a el cuatro de vasos. Y obviamente, Leo, van a ser altos y bajos que empiezan. Pero altos y bajos de reconocimiento. De gente que te ovaciona. De la atención de esa persona que quieres. Y lo que te brinda paz y abundancia. Pero todo depende de ti. No crees que esta rueda de la fortuna está aquí. Porque es que va a caer el destino y que viene. No. Seamos sinceros. No. Así no es como trabajan las energías en el mundo. Y así no es como trabaja el que sabemos tampoco. No. El que pone el esfuerzo, entonces pone el esfuerzo para que le ayude. Porque te pueden mandar muchas señales, pero si estás sentado llorando por algo que no tiene sentido, pues nunca vas a avanzar y nunca vas a tener la ayuda. Uno empieza a hacer las cosas para que entonces uno reciba la ayuda. Y este mes, pues, en lo que tienes que trabajar con esto, con esto y con esto, pues es mirando dónde está lo que te da placer. ¿Quién te da placer? Al día siguiente de Venus tenemos la luna llena. Justamente en tu signo, Leo. ¿Y eso qué significa? La cantidad de oportunidades que se vienen. ¡Oh, my God! Miren esas cargas fenomenales. Es que están fenomenales. Fenomenales. ¿Eso qué significa? Que se ilumina tu vida en el sentido de tu personalidad, lo que las personas ven, y exteriorizar realmente lo que sientes o que quieres. Pero sobre todo, trata de mimarte más, amarte más, quererte más, para que las personas realmente te respeten. Que vean quién eres. Esa persona, este jefe, es el líder. Líder, Leo. ¡Uh! Miren eso. Tres de copas y el sol. Esta carta que también tenía que sacar. Mercurio entra a retrógrado a partir de la segunda semana. Y de todas esas oportunidades que vas a tener, el enfoque primeramente es el sol. Tiene mucho que ver con el optimismo. El optimismo, la felicidad y la creatividad sobre todo. Este Mercurio retrógrado se moviliza de tu casa 8 a tu casa 7. ¿Eso qué significa? Que las oportunidades que están aquí, en el amor que llegan para ti, la que vas a tener si eres soltero. Y si ya tienes en pareja, la apreciación de esta persona con tu pareja en tu hogar empieza. ¿Qué significa? ¡Qué bien! Y estas oportunidades traen muchas celebraciones y sobre todo, mucho positivismo es algo imperativo que tienes que mantener todo el mes. Celebraciones, sí. Celebraciones. Muchos tal vez celebren un matrimonio, una graduación, el nacimiento de un niño. Algunos van a tener un hijo o una hija este mes de febrero. Y pues, el día del amor y la amistad, pues vas a estar muy asediado, asediada si estás soltero. ¡Uf! Por nada es que todo empieza con esta rara fortuna, Leo. ¡Uf! Y con ese Venus en la novena casa, te pone con ese fuego avivado. ¿Y eso qué hace? Aviva a la gente. Y Mercurio Retrógrado te hace pensar más en cómo te comunicas con tu pareja en relaciones personales y también tiene mucho que ver con evaluaciones en tu parte laboral, en tus contratos. Marte está aquí a partir de la segunda o la tercera semana también y pues está todo el mes. ¿Y eso qué significa? Que tienes que planear mucho qué esfuerzo tienes que hacer para cambiar cosas en tu dieta y en tu salud. Siempre tienes que enfocarte en algo que te motive también en la parte laboral. Por eso está Marte aquí. Marte dice la motivación es muy importante. Marte es el planeta del empuje. Es el planeta de la guerra. Y estando en ese en esa casa de tu salud y de tu parte laboral habitual que tienes tus días tu flexibilidad en tu horario tal vez tomar un descanso en el sentido de no de que dejes de trabajar sino por el contrario que que hagas cambios donde te das cuenta que puedes buscar el balance entre tu parte laboral y tu hogar. Si estás por el contrario que no tienes trabajo pues es tiempo de que empieces a hacer los cambios y empieces a enviar tu tu resumen o sea tu currículum vitae a la gente para conseguir trabajo. Lo más importante Leo es que tengas ambición y que enfoques tu mente en tus visiones. No dejes que nadie te diga que tu sueño es muy grande. Hay noticias que vienen y muy buenas al final del mes y esas noticias te van a dar más motivos para seguir sobre todo en eso que tú quieres hacer y lo que tú quieres hacer tú lo sabes. Pero eso sí hay que usar la lógica hay que hacer la lógica y dejar de sentirte frustrado dejar de sentirte digamos helado mentalmente pensando bueno y ahora ¿dónde empezamos? Para eso es importante la planificación te voy a enseñar las cartas mis leos que lectura más hermosa la verdad es que inició y hasta que termina termina muy bien. Tenemos la entrada vamos a hacer el resumen como hacemos y añadimos un poquito más hago como una extensión siempre con la vuelta de las cartas vamos viéndolas y vamos viendo cómo las cosas se resuelven o se van desenvolviendo quise decir con estas cartas a mí me fascina leo la mejor lectura que he tenido de todas y pues vamos viendo después las volteamos iniciamos con la rueda de fortuna Venus entra aquí esto representa Júpiter porque Venus está en la casa de Júpiter en la casa novena pues nuevas cosas cambios positivos que se dan en la comodidad y el amor para aprender algo para conocer a alguien tal vez del extranjero también puede ser que viajes o emprendas un viaje y lo que sea que emprendas hay victoria hay victoria o esa persona con la que estés o que la que encuentres de manera sorpresiva puede ser de manera sorpresiva te brinda contentamiento y sobre todo balance emocional que es lo más importante pero si estás soltero muchas oportunidades se abren para ti una luna llena como ya dije casa uno en en ti Leo la luna llena está en tu signo iluminando todo aspecto de tu vida y eso que significa que los cambios tal vez en la imagen necesitas hacerla pero vívelo siempre con optimismo este es un mes que tienes que vivir con optimismo el amor está ahí las oportunidades de trabajo están ahí mira estas sobre todo al fin del mes enfócate mucho en esa visión que tienes en esa meta que tienes cómo la vas a lograr es importante celebraciones vienen muchos como ya dije puede ser que van a tener un hijo una hija tal vez se den cuenta que estén embarazados embarazadas o también puede ser simplemente que sean invitados a celebraciones de cumpleaños quien sabe pero es una fiesta aquí miren el sol y esto el sol y el 3 de copas noticias que recibas como ya dije puede ser que te des cuenta los que han querido pues tener un bebé a lo mejor resulta que no a todos no a todos eso sucede así que eso es algo general recuerden esto puede que no suceda pero para algunos hay muy pocos puede ser que suceda que hacían las noticias que bueno pues viene un bebé en camino enfócate pero date cuenta que igual hay cambio perdón igual hay este retos que hay que enfrentarse las cosas no son así de sencilla y tal vez te sientas un poco atrapado mentalmente pero esos cambios son buenos y esos cambios en tus planes se deben a esta noticia que llega a ti miren esto el mundo pero miren esto es que es que eso está de maravilla mira el mundo el 6 de el 6 de aire y la emperatriz y eso que significa wow cuando decidas movilizarte a esa nueva entrada a esa puerta a ese nuevo a ese nueva digamos ese nuevo ciclo que se está abriendo esas puertas que se están abriendo la emperatriz viene aquí con esa abundancia esa nutrición ese amor hacia ti mismo ese amor que puedes recibir de otras personas ese poder de poder obtener tus sueños pero cuando tomes ese viajecito espiritual o físicamente porque también pues puede ser un viaje quieras tener con Venus tal vez ese viaje es muy lindo si quieres tomar un viaje en febrero o si te vas en pareja la fertilidad está ahí ya tenemos miren cuántas cartas de fertilidad y que me están hablando de noticias y embarazos así que para algunos ya vayan sabiendo el que no quiere estar embarazado o embarazada ya saben cómo cuidarse reina de miren esto más noticias más noticias amor nueve de oro y el reina la reina de oro pero eso que significa si has estado lidiando con alguien de tauro tengo que mencionar esto esta persona va a darte más tiempo definitivamente esta persona realmente va a dedicarse más a ti yo sé que me van a preguntar y que los demás signos puede ser solar lunar ascendente a mí no me gusta hablar pero ya que veo esto de manera más intensa con estas cartas de tierra se me vino la mente esta personita con la que estás viendo si es de tauro leo esta persona va a dedicar más el tiempo a ti esta persona realmente quiere disfrutar una relación libre pero al mismo tiempo no hablo de libre de estar con otras personas sino sentirse independiente sentir que está en una relación donde hay confianza pero esta persona realmente si no te ha dedicado el tiempo te lo va a empezar a dedicar recuerden que esto puede ser cualquier signo pero digo tauro pero puede ser solar lunar ascendente tauro el aprecio está ahí así que si has sentido que esa persona te estaba dejando de lado que las cosas estaban funcionando mira como inician las cosas está candente esto leo está candente esta lectura está candente mira es que hasta calor tengo claro que estoy con el suéter porque tenía frío pero con esta lectura es que veo tanto fuego aquí esta pasión con esta personita o con quien sea que estés mire es que estas cartas no mienten la energía de Venus la luna llena es que es como que todo está ayudándote boom obviamente que puede ser que también para el próximo mes empieces a sentir que tienes tantas cosas sobre los hombros que tienes que empezar a darte cuenta dos trabajos tres trabajos dos personas tres personas uy leo pero tú organizado nomás y usa tu lógica pues no se olviden que en la descripción de este video dejo siempre un enlace para que saquen una de su carta en la targa gratis y también estoy dejando el enlace de mi sitio web donde ustedes pueden ordenar sus lecturas sesión privada conmigo intuitiva con el tarot y también sesiones de coach conmigo que es una sesión de coach nosotros hablamos obviamente estamos videollamada y pues vemos su situación y lo que hacemos es prácticamente lo que yo te hago es ayudar ayudarte precisamente a entender esos patrones de erróneos que estás haciendo que eso que está pasando por qué no estás avanzando que es que tengo cabello aquí estoy como los gatos con mi ascendente ya estoy mudando mira mi pelo ya me ha crecido así que ya me está creciendo estaba chiquita hasta acá y ahora está creciendo crece rápido así que bueno yo les ayudo a entender sus patrones de erróneos que es lo que les está autobloqueando y así pues realizamos un plan a ver cómo vamos a adquirir lo que quieren adquirir todo depende de lo que ustedes deseen o necesitan o quieren adquirir qué metas a que tienen y a partir de eso es cuando uno trabaja ustedes trabajan en sí mismo y yo les ayudo a que ustedes puedan entender pues cómo poder trabajar con sí mismo planear proyectarse hacia adelante con visión y buscar sus talentos etcétera todo depende de lo que ustedes cuál es el problema así que bueno les dejo un beso mucho amor y mucha luz y los veo prontito chao no se olviden de suscribirse darme un like comentar pongan todos sus comentarios y por favor no se olviden de compartir estas guías ayudemos a ayudar que mientras más ayudamos al mundo más positivismo más positivismo insertamos en la vida a las personas y eso nos ayuda porque pues más positividad alrededor de nosotros mejor para nosotros un beso chao nos vemos y eso nos vemos